Mucho gusto, soy Delson Danny Morales, le voy a hablar de paz, paz, que haya paz. Los días actuales se caracterizan por un ambiente de temor, varios son los factores que causan intranquilidad, la incertidumbre por la inestabilidad económica, el surgimiento de enfermedades mortales, las injusticias sociales provocadas por gobiernos insensibles, las querellas que terminan en guerras entre naciones, la intranquilidad que se vive en las familias, generada por comportamientos inadecuados de algunos de sus miembros, la falta de oportunidades laborales y académicas. Cabe anotar que algunas personas caen presas de la angustia, temen a la muerte y el más allá. Pero, ¿acaso el mundo no busca la paz? Por supuesto que sí. Organizaciones como la ONU y organizaciones no gubernamentales procuran todo el tiempo la armonía entre naciones y el cese de hostilidades entre los pueblos. Pero, el 50% de los procesos de paz en el mundo fracasan una vez se llega a un acuerdo. Esto muestra que el hombre busca la paz, pero no la alcanza. Y si la halla, es parcial o una paz defectuosa. Jesús asegura que el mundo sí brinda paz, pero es una paz temporal, llena de vicios y defectos. Jesús dijo, la paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni sea cobarde. Juan 14, 27. Dios quiere que el hombre tenga paz con Dios y la paz de Dios. Porque la paz con Dios nos permite acercarnos a Él confiadamente. Ya no somos sus enemigos. La paz con Dios nos permite llamarle padre. La paz con Dios nos da el derecho de pedir su ayuda. La paz con Dios nos concede su perdón. La paz con Dios nos libra de su juicio y castigo eterno. Y la paz de Dios nos da esperanza. La paz de Dios nos permite amar al prójimo. La paz de Dios nos libera de la culpa y el temor. La paz de Dios nos consuela en medio de la tribulación. La paz de Dios nos lleva a poner la mirada en lo eterno. La paz de Dios nos perfecciona en su amor. Tiene usted paz con Dios y la paz de Dios. Búsquela no en un tratado humano. Venga arrepentido a Jesús, el príncipe de paz. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. Y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 573118304162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!